En verdad somos amantes Tú eres casada por supuesto yo también Y es que tú y yo nos queremos Nos entendemos por eso yo soy infiel A veces me siento triste Y al pensarte se acaba mi padecer El amor cuando es sincero Es duradero y no se muere al nacer Yo sé que a ti te maltratan Y nada puedes hacer Por temor a tu familia Y a los que nos puedan ver Luchemos por este amor Para que vivamos bien Este amor es muy bonito No lo vamos a perder Yo por mi parte mañana Hablaré con la mujer La que es madre de mis hijos Que son parte de mi ser No lo vamos a perder Este nuevo amor que siento Me fortalece y no me hace retroceder Porque esta nueva ilusión Es imposible que me vuelva a suceder En mi hogar no soy feliz Es un infierno que no dejará de arder Por eso este nuevo amor Dentro del pecho lo dejaré florecer Perdóname Dios del cielo Por querer a otra mujer Y si yo no me equivoco Ella me quiere también Espero que nos perdones Tú me sabrás comprender A todo aquel que su vida Se amarga como la hiel Le pido que sea sincero Cuando encuentre otro querer Porque el corazón de un hombre Solo es para una mujer No lo vamos a perder También me equivoco Yo no me equivoco Pero si yo no me equivoco Me cambié Porque el corazón de un hombre No me equivoco Me ayudó a ser No me equivoco